Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Retiramos la antena NFC. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Retiramos el sensor de proximidad. Retiramos el flex. Desconectamos los dos cables coaxiales. Desconectamos la cámara delantera. Desconectamos el flex del auricular. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos los dos cables coaxiales. Levantamos el auricular. Retiramos el sensor de proximidad. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Retiramos el tornillo. Retiramos el conector jack. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico. para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Vamos a despegar la batería. 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 Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje. Gracias.